¡Suscríbete! No sé por qué la abandonaron Porque la verdad que esto es algo increíble Lo que os voy a enseñar hoy De verdad que esto es ya lo máximo ¿Vale? Que se puede enseñar de un vídeo ¿Vale? Entonces Mijo Milus y yo vamos a Empezar a entrar por aquí Os vamos a enseñar ahora todo eso La entrada Luego os enseñaremos la entrada principal ¿Vale? Bueno, en general a todos Nuestros suscriptores nuevos Y espero que este vídeo sea divertido Y las cosas que os vamos a enseñar Os gusten mucho, ¿vale? Porque la verdad que es que no va a tener desperdicio este vídeo ¿Vale? Entonces Vamos a comenzar nuestras aventuras, chicos Espero que os guste, ya me entendéis Dale unos buenos likes, suscribirse al canal Por favor, suscribirse al canal Que es importantísimo para que este canal Siga creciendo, porque Si no le dais a suscribirse Aunque no os gusten los vídeos, le dais a suscribirse ¿Vale? Para que el canal Siga creciendo, ¿vale amigos? Entonces, vamos a empezar nuestra aventura ¿Vale? Bueno, ahora Vamos para adentro, ¿vale? Os vamos a enseñar todo lo que era esto, por favor Es que esto es algo increíble Venga, tira para acá, mire ¿Puedes? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Venimos a grabar, ¿vale? Ya de entrada, por favor, bendito Del amor hermoso Coge cada detalle de este chalet De este apartamento De este, como se llame Yo no sé Porque esto ya no No sé, una hacienda O yo no sé qué es esto Claro, cuente, por favor Que vamos a ir viendo ya cada cosa ¿Eh? De este cuartino aquí Que tienen aquí un montón de cajas De, escucha Un montón de cajas De, yo no sé Serían como de fruta Las habrá utilizado esto como de fruta Ahí Están todos estos saos De verdad que es una pena Cogele, esto sería como una cocinina Mira, dale Escucha, qué detalle Un mortero Esto es un mortero ¿Vas a empezar? Un mortero de machada Los saos ¿Vale? Pero mira qué bonito Que es de Es como de barro De esto, de barro antiguo Muy bonito Lo vamos a poner ahí ¿Vale? ¿Vale? Date cuenta por favor Madre mía De mi corazón Este botijo No te pierdas Este detalle De este botijo Por favor Bendito Daros cuenta Qué botijo Más bonito Más salayino ¿Vale? Esto sería Para poner aquí Lo del papel Mira qué antiguo Este es salayino Y la caja de la cerveza Mira Hay caja de la cerveza Mira qué antiguo es un Y franica Hay aquí todavía cerámica Espérate que la voy a sacar Daros cuenta por favor Que es cerámica ¿Eh? Hay muchos detalles aquí Pero no os perdáis Esto por favor Date cuenta Nada de esto Miro Tú ágeles este mueble Por favor Bendito Vamos Mira el libro Es una aracena ¿Vale? Como en otras casas Daros cuenta por favor Las aracenas Vamos Es que es preciosa Date cuenta Que la han metido dentro La han metido como Adentro de la pared ¿Vale? Hay muchos platinos Hay platinos de esto De plástico Ay mira Voy a coger esto A ver No, esto es preciosa Es que esto es un hierro Es que siempre me gusta Me está cuidado Traer mi libara ¿Vale? Pues entonces voy a tirar para acá ahora No, esto pesa mucho La bomba Pásalo a mí Daros cuenta por favor Bendito Date cuenta Esto que son Hostia Hay ratas Hay una rata Hay una rata Crava la rata Ahí dentro está la rata Tiene el nido hecho ahí Sí, sí, tío Hay una rata ahí Hostia Me cago en ti Que susto me ha pegado La puta Hija puta ¿Vale el mueble este? Sí, hay una rata ¿Vale? Están metidas ahí Este, claro Normal Aquí hay ratas Y hay de todo Porque hay botes de comida Bueno Ahora vamos a enseñar esto Por favor No No te pierdas ya Aquí por delante Ni un detalle Madre mía La cantidad de libros Milo Cógelo entonces el libro No te pierdas el detalle De ese De ese mueble ¿Eh? Que esto sería No sé qué bonito Fíjate Mira la cantidad De La cantidad de libros Que hay Antiguo Estamos Estamos en la casa Supuestamente De un pianista ¿Vale? El hombre que tenía Todo esto Era un pianista ¿Vale? Que luego Os diremos Por qué Era En la casa De un pianista ¿Vale? Mira Son Tienen muchas Muchos libros De notas musicales Cógelo esto Milo Para que vean Que es verdad ¿Vale? No te pierdas Este detalle Por favor Bendito Cógelo esto Esto Porque esto Es que Vamos Es lo máximo Lo máximo Que se puede ver En un vídeo Madre mía Da la cuenta Por favor Mira Mira la escritura Cada detalle De esto Mira las escrituras Aquí No pero mira Claro Cuenta Mira Un montón De notas musicales Fíjate Son todos De piano Pianista Madre mía Hay cientos y cientos De libros Aquí Cientos Cientos Hay cientos Y cientos De libros Mira contigo ¿Vale? Eso sí Son retratos Antiguamente Madre mía Pero qué libros Una cantidad De libros Antiguos Pero fíjate ¿A cuál más antiguos? Daros cuenta Es que son antiguísimos Hay cientos y cientos Bueno Vamos a enseñar Toda la panorámica De este salón No os perdáis Este salón Por favor Porque es que Vamos Date cuenta Coge todo esto Miro Cógele los muebles Daros cuenta Que a las cenas Y que muebles Daros cuenta Por favor Que esto es Lo máximo Daros cuenta Por favor Y este detalle Vamos Increíble Cógele esto Escucha Qué balancín Por favor La antigüedad Que tiene este balancín Nada de la chica Niñita Que se pondría Eso Hombre Date cuenta Mira este Lo que me ha visto Unas fotos De antañamente Serían de De sus familias De su madre De su abuelo Madre mía Es que es horrífico Daros cuenta La ponen aquí Hay unas cajinas Aquí Hay unas cocinas Aquí No sé si esto Hay unas cajinas Antiguas de chapa Bueno Vamos a salir por aquí Aquí hay otras cajinas Cucha Te cuenta Por favor Qué balancín Más bonito Escucha Es que son antiguísimos Son pobres Antigua ¿Vale? Ahora vamos A tirar acá Luego no perdáis El detalle De la escalera De caracol Que vamos a seguir A la parte de arriba ¿Vale? ¿Y esto? ¿Vale? Otro mueble Que es un bar Es un mueble bar Por favor Mirad No lo perdáis Escucha Eso de los bares Para poner las copas Qué bonito No te pides A ningún etapa Por favor Mira Ahora me pides ¿Qué chico de? ¿Qué chico de? ¿Qué chico de? ¿Cómo que no tenga? La mala Parece que no ¿Vale? Vamos a hacer Mira más carpetas ¿Eh? Más cuadro y más cosas Tú Tú ve corriendo ¿Vale? Y sobre todo No te pides A ningún tecate Porque esto no tiene Despedicio Para ningún Para ningún Coseto Mira esto Escucha Pues esto ¿Qué chico era? Un chobado ¿No? No Esto es así Para ponerlo Para vestir Para desvestir Es como una cosa Donde se desvestía La gente Cuál La verdad Es que esto Mira Danos cuenta Qué bonito San José Con el niño Jesús Coge esa mesa Por favor No te la pierdas Vamos Que es que esta mesa Vamos Que detalle Más bonito Por favor Madre mía Y esto pesa Ese es como de bronce ¿Vale? Ensáñale Coge la parabañita De todas 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 Un ropera Un potrado Que qué bonito Mira Vente para Camilo Coge ese ropera Un potrado Este Mira que Todo de madera Una madera Que vale Vale Bueno Ahora Esta es la cena No os perdáis Esta es la cena Por favor De verdad Coge cada mueble De esto No te pides No pierdas Ningún detalle Amigo Porque vamos Esto no tiene Desperdicio Estilicio Es algo Increible Daros cuenta Por favor Que mesa Si solo Solo el torneo De la mesa Esa con estos detalles Fíjate Madre mía De mi vida Bueno amigo Tira para acá Y la alfombra Y la alfombra Que me dice La alfombra Está aquí Que no la vamos a abrir Porque es que Si no Se varía Mírate el mueble Por favor Mira que cantidad De caboni Y todo de madera Hecho Todo de madera Escucha Arriba Arriba Bueno Por todos lados Por todos lados Esto es todo Todo que me va Vale Nada ¿Qué me dices de esto? Madre mía De mi corazón Coge este detalle Por favor Escucha que trona Sería una descalzadora Esto es una descalzadora Aquí Hay tres centavos Para quitarte la ropa Y los calcetines Y las zapatillas ¿Vale? Escucha No, esto que ira Coge esto Vamos usted Tú solo Coge todo eso Por favor De representaciones De cuadros De cuadros famosos De Picasso Y de Goya Y de todo eso Para ir Madre mía De mi corazón ¿Esto qué es? Gárate eso Miro Y por favor No te pierdas Ese detalle Cogele ese detalle Miro Sí, sí No te pierdas Esa alfombra Que fíate Y ese santo Y todo Este cría En los santos Que se cría En los santos Dice Madre mía Esto es una pasada Bueno Aquí Como veréis Pues hay Cientos de cosas ¿Vale? En sí ya Solo la casa En sí Solo la casa De dar cuenta Como tenía Los machos Son protegidos De madera Los machos Son protegidos De madera ¿Vale? Vamos Esto Es la entrada Que hemos hecho ¿No? Sí Esto es donde nos dice Sí Eso es donde nos dice Bueno Ahora No te pierdas Ningún detalle Alfombra Vamos Cualquier cosa Que tú ves aquí Enfoca todo eso Así Vamos Cogele todo Milu Porque de verdad Que esto no se va a volver Más a ver la vida Un vídeo como este Aquí hay otra habitación ¿Vale? Tiene la puerta ya a arrancar Unos corridos Muy bonitos Mira que corridos Mira que corridos Vamos Esto por favor Dale Esta cocha ¿Y esto qué es? Aquí hay muchas cocinas De las lámparas De las lámparas Las cortinas Vamos Tira para también Los detalles de la puerta Cogéselos también Que bien Mira que puerta Bueno Ahora vamos a tirar Para acá Para este pasillo No penséis que esto Chico es enorme ¿Vale? Y ahora os vamos a enseñar Una cosa Que por eso está La casa del pianista ¿Vale? Por eso le dicen La casa del pianista Claude Tierra Bueno Antes de ver Una cosa que os voy a enseñar Vente para Camilo Enseñales esto Que es el cuarto de baño Ya lo que este Cucha tiene todavía Conserva las cortinas Que hay una caja Aquí Que tiene cosas dentro Como pastillas de jabón Son pastillas de jabón Mira Claro Sienta que terrorífico este Este mueble Aquí es donde guardaba las cosas Mira Igual es producto todavía Claro Porque tiene jabón Mira de lavanda No Ahí tiene de todo Ahí hay Todas las cosas De todo ¿Por qué abajo no harían esto? Mira Vamos a seguir Porque han roto ya Han roto ya Han dañado todo macho Claro Vienen hace el año Escucha esta cocina Por favor Que graciosina Que cocina más graciosa Por favor Que será una estantería Lo que pasa es que está aquí ¿Vale? Bueno Ahora vamos a A tirar por aquí Mira No os perdáis esto Por favor Ven para Camilo Coged el ropero Coged el ropero Coged estos detalles De estos cuadros Escuchad Que mira Yo me pongo así Un cuadro ¿Habéis visto? Un cuadro Daros cuenta Esta silla Madre mía ¿Te parece que el comedor Lleve el jardín? Mira Otro ¿Vale? Aquí hay otro Esto mira que bonito Pero por favor No os perdáis los detalles Del cuadro Del marco Mira fíjate los detalles Hermano Esto es un cabecero En una cama Un cabecero En una cama Aquí está la otra parte Y está fijado Que todo hace piedra ¿No? Todo Pásame Camilo Tienes otro cuarto de baño Pero está toda la mitad Mira Madre mía Date cuenta por favor No te pierdas el detalle Ya que está Están un hilo que se canto eso Pero no Esto Igual Esta casa Cualquier cosa que os enseñe Esto ya es lo máximo Pásame Camilo Escucha Por favor venito Date cuenta la antigüedad Que tiene esta silla Sabrá Dios los años Que no te estás asignando Mira Coge esto No os perdáis este mueble Por favor Nada Cuenta que cosa más Alguien Escucha Era Igual que en otro vídeo He explicado Que tenía para la base Un poco O le falta aquí El plato Que está aquí Mira Lo pasa que la han roto Fíjate que pena La han roto Esto iba aquí Para la base ¿Vale? Por favor Nada Fíjate Esto es la antigüedad Coge el mueble El ropero ese Y no te pierdas nada El ropero Mira date cuenta Escucha Uy Mira Todo de madera Es que todo madera Todo madera ¿Vale? Vamos a tirar para acá Mira Bueno Ahora os vamos a enseñar una cosa Que por eso estamos diciendo Que este Es la casa de un pianista De un pianista famoso ¿Vale? Por favor Pasad para acá Y espero que os guste Lo que vais a ver ¿Por favor? No Lo sé ¡Ja, ja, ja!